¡Suscríbete al canal! Así es, estamos felices de poder compartir este espacio porque necesitamos que se haga efectivo el derecho a la educación, así que por eso seguimos educando. Claro, y no solo estamos acá, aquí estamos en TV Pública desde inicial hasta quinto grado, pero la verdad que también estamos en Canapaca Paca a la tarde, también tenemos compañeros en Canal Encuentro, en la radio, en los cuadernillos y en la plataforma web www.seguimoseducando.gov.ar Así es, pero no estamos solos Agustina, no, 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 porque justamente necesitamos de un docente que nos traiga todo su cariño, su afecto y su sabiduría, así que por eso pongamos nuestro tema para arrancar esta mañana. Está, ¿cómo dice? Cinco, seis. Seguimos educando, va a comenzar, tenemos un programa que es genial. Con la escuela no se puede comparar, pero nos acompañamos para estudiar. Segundo y tercero, las manos bien arriba, que aquí llegamos Mauricio y Agustina. Pero nuestra clase está incompleta todavía, sin la señora Julia que nos guía. Con juegos, con cuadros, con libros, para las chicas y los chicos que son parte de nuestro programa, desde casa todas las mañanas. ¡Uh, uh! ¡Seguio Julia! ¡Seguio Julia! ¡Seguio Julia! ¡Seguio Julia! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Esa! ¡Ese flow! Muy bien. Buenos días, ¿cómo están los chicos y las chicas de segundo y tercero? ¿Cómo están Mau y Agustina? Muy bien. Muy bien, muy arriba. Felices, cómo me gusta nuestro rap de apertura. Ay, la verdad que sí. ¿Cómo estás vos, Ju? Estoy muy bien y estoy muy, muy, muy contenta por empezar este programa, porque tenemos muchas cosas que hacer. Así que rapidísimo, vamos a pedir que suene el timbre. ¡Pero claro que suena el timbre! Así empieza nuestra clase. Ahí está. Que esta semana estamos, como dice ahí en pantalla, ahí, el hashtag juegos. Estamos con juegos y juguetes. Sí, y la pregunta que nos acompaña toda la semana es, ¿para qué jugamos? ¿Para qué jugamos? ¿Para qué jugamos? Qué buena pregunta. ¿Y sabes qué estabas pensando, señor Julia? ¿Qué podríamos hoy proponerles a los chicos que nos encanta sacarnos fotos y compartirlas en redes? Una consigna. Ah, me gusta. Y la consigna de hoy es Tutti Frutti con tu letra. Todos agarren una hoja de papel y un marcador. A ver, a ver, a ver, a ver. El canal está buscando una hoja de papel y una fibra, un marcador, un lápiz, lo que quiera. Pará, ¿cómo es con tu letra? ¿Con la letra de tu nombre? Y escuchen también los chicos, porque lo va a tener que hacer y sacarse una foto. Tienen que hacer un Tutti Frutti con la letra de su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Mau, así que voy a hacer Tutti Frutti con la letra M. Entonces pongo bien grande una letra M. Ahí está. Así que en mi caso, mi Tutti Frutti personal va a ser con la letra A, que es como comienza Agustina, ¿verdad? Y yo ya puse mi J de Julia, pero entonces... Entonces hacemos nombre, animal y cosa u objeto. A ver, nombre, animal y objeto. ¿Empezamos? Preparados, ya. Muy bien. Nombre. Eh... Eh... y... ¡Ay! ¿Pasán? Porque si no... ¡Listo! ¡Vaya para mí, vaya para todos y todas! Sí, te dejamos, te dejamos. Bueno, está bien, te dejamos, señor Julia. Ay, es que estamos con los juegos a morir, entonces estamos jugando sin parar. Y está buenísimo esto de que hay juegos que simplemente se necesita algo para escribir. Es verdad. Por ejemplo, ¿voy yo? Dale. Tengo M y puse Mau, animal, mono y objeto, mesa. Me gusta. Yo con A, en vez de poner mi nombre, me surgió poner Amalia, por ejemplo. Muy bien. Que es otro nombre. En animales puse Águila. Águila. Y cosas Acolchado. Ah, me gusta. Por ejemplo, en el acolchado. Yo puse con la J, Julia, mi nombre, animal, jabalí. Y cosa u objeto, juego de la hoja. ¡Ay, muy bien! ¡Claro! Bueno, queremos ver entonces qué completaron ustedes en su casa. Agarran una hoja, lo escriben bien grande, se sacan una foto y lo suben a arroba canal Paca Paca, arroba seguimos educando, arroba TV y en bajo publica. ¡Ahí están! Y se sacan la foto. Y se sacan la letra, el animal, la cosa, el nombre, lo que quieran, a través de Instagram. ¡Ahí está! Nos acercamos a la pantalla, nos sacamos la foto y lo subimos a nuestro feed con el hashtag, con el numeral, juegos. Y por supuesto nos pueden etiquetar como siempre en arroba canal Paca Paca, arroba seguimos educando y arroba TV y en bajo publica. ¡Espectacular! Esto me viene al pelo. Yo creo que... Uy, ustedes se inspiraron en este juego. ¿Por qué? Porque la pregunta del día es... ¿A qué se puede jugar solo con lápiz y papel? ¡Mirá! ¡Qué visionario! El Tutti Frutti es uno de esos juegos que simplemente se juega con lápiz y papel o con fibra y papel o con violón y papel. Hay un montón. ¿Cómo se llama? El cadáver exquisito. Este que vas escribiendo una frase, doblás el papel, el siguiente escribe otra frase, doblás el papel y así entre todos terminamos generando un relato. Sé otro más que nos gustaba jugar mucho en los viajes con mi familia, batalla naval. ¿Lo hacían con papel? Claro, lápiz y papel, haces una cuadrícula. Una cuadrícula, exacto, con A, B, C, D, F, G, H y del 1 al 10. Ponías tú una besita y jugábamos. Ahí está, así con hoja cuadriculada, también lo pueden hacer en casa o si no, con reglas. La papa caliente. La papa caliente. Ponés números y también tratar de juntar. Y acá Juli nos trae otro juego que también en vez de lápiz y papel tenemos pizarrón y marcador. Claro, pero también se juega con lápiz y papel. ¿Conocen este juego? Este es el juego del horcado. Es la horcada. Exactamente. Así que bueno, ¿por qué no jugamos? Bueno. Los desafío a Mau y a Agus, entonces puse la primera letra, puse la última. Y en el medio cada una de las rayitas es una letra de esta palabra. Así que bueno, pueden empezar a arriesgar una letra, por favor. Yo no voy a arriesgar y siempre voy con esta, con la A, no solo porque es la letra de mi nombre, sino porque es la primera del alfabeto, es una de las vocales, suele estar. La A, esta. Está. Mirá, buenísimo. Tenemos una A en el medio. No, varias. Ah, pa. Mirá. Ojo. Y a ver, yo me la juego por otra vocal que me gusta mucho que es la I. I, sí. ¿Pero sí? A ver, ¿tenemos? Porque encima empieza con vocal y termina con vocal. Pero, ¿qué palabra es esta? No, entonces voy a pensar otra letra que no sea vocal, como por ejemplo la M. No, la M no está. Y letra no está. La letra está, pongo la M acá. ¿Y la J de Julia? Tampoco. Ah, no. Le hago el cuerpito al pobrecito. Unas que aparecen mucho en las palabras son, por ejemplo, la R. Ok. ¿Sí? Tenemos. Y la otra que iba a decir era la S. R, S y T. Ahí viene bien, ¿eh? R, R, A, A, R, I, O. A ver, la S está. Dinosaur, no. Es R, A, A, R, I, O. La L está, porque dije M, pero la L también puede ser. A ver. Pero decimos, ¿qué palabra es? Sí, ya saben en casa, ¿no? Pero si arriesgan, arriesgamos. A ver, si ustedes en casa la adivinaron, también la pueden escribir y mandarla, ¿eh? Se deben imaginar cuál es, ¿la decimos? Vamos, a la una, a la dos y a la tres. ¡Estra Palario! Exactamente, ganaron. ¡Estra Palario como el libro que empezamos a leer ayer! ¡Claro! Hermoso libro. ¡Qué bueno que estaba un nombrador, ¿te acordás? Exacto, el que le ponía los nombres al que nombraba palabras en aquel pueblo, al que llegaba, al que llegaba el tren. ¿Leemos? ¿Seguimos leyendo nuestra historia? Por favor, vamos a entonces entrar la biblioteca. Claro que sí. Porque vamos al sector de lectura. A ver dónde quedó Estrafalario. Está justamente aquí Estrafalario. Muy bien. Hermoso, ahí tenemos también la tapa en nuestra pantalla para que la vean grande, que es de Sandra Filippi, como dice ahí, las ilustraciones de Claudia Legnassi. Y tiene esta historia de amor, ahora veo en la tapa, ¿no? Que no lo sabíamos solo con el título, pero la imagen ya nos cuenta algo. Sí, sí, algo nos había contado. Entonces, teníamos este pueblo, este lugar, en el que había un señor que lo llamaban el nombrador, que nombraba las cosas. Y bueno, yo me marqué donde terminamos ayer y vamos a continuar. Habíamos terminado en Así era la vida en aquel lugar. Así era la vida en aquel lugar. Hasta que... Él poniéndole nombre a las cosas y los demás haciendo lo suyo, que ya tenían bastante. Amasar el panadero, cultivar el campo, los granjeros. Y los chicos jugar todo el tiempo. Porque escuela no había. Con llamar muy bien a cada cosa y cuidarse entre sí, les alcanzaba. Pero al caer la tarde, cuando el nombrador veía ponerse el sol en el horizonte hasta el último rayito y luego entraba en su casa solitaria, se sentía un poco melancólico. Justamente una de estas tardes fue cuando por la curva detrás de las colinas, una nube de polvo avanzó formando remolinos detrás de un camioncito. Mudanzas, decía escrito en el costado. Cargado de bulto, se balanceaba tanto que debió aminorar la marcha en el momento mismo en que pasaba frente a su jardín. De manera que le permitió observar, sentada sobre una pila de muebles y sujetándolos para protegerlos mejor, a la joven más bella del mundo. Al menos eso le pareció a él. Pudo ver su naricita fruncida por el polvo y el cabello pelirrojo flotando alrededor de la cabeza. ¿Habla de vos? No sé, ojalá. Se quedó boquiabierto, subyugado hasta mucho después que el camioncito hubo desaparecido y la tierra volviera a su lugar. Ya era bien de noche cuando, alargando un suspiro, tomó la silla y entró en la casa cerrando la puerta atrás de sí. Cualquiera hubiera entendido que acababa de quedar perdidamente enamorado. Ni más ni menos. Pero los del pueblo no se fijaban mucho en esas cosas, así que tan solo les causó extrañeza los nombres que empezó a utilizar. ¿Naricita? Se preguntó el quintero al llevarle una clase de zapallo gigante que había logrado cultivar. ¿Usted dice que lo llame naricita? El nombrador suspiraba en silencio. Al carpintero también le tocó una rareza. Mostrándole un cajón grande y cómodo, con tapa y cerrojo que había construido, escuchó que el nombrador con los ojos perdidos en algún ensueño lo designaba preciosura. Claro, está con la cabeza de enamorado, me parece. Pero el colmo fue cuando las dos hilanderas llegaron con un tejido amplio de muchos colores. ¿Qué le parece? Se preguntaron. ¿Cómo se llamaría esto? Ni siquiera le echó una mirada. Con la mano puesta sobre el corazón, les dijo, Pena de amor. Acolchado era capaz. No nos gusta, le contestaron las señoras mirándose entre sí con el ceño fruncido. Eso que usted dice suena a escalofrío y nosotras lo inventamos para abrigar. Mejor volvemos otro día. Acolchado. Y se fueron dejándolo acodado en su ventana a la espera de que las estrellas empezaran a encender. Pero las estrellas, no obstante parecer muy pequeñas, a ciertas personas les infunden valor. Ya verán. Mientras tanto, la bella pelirroja se instalaba en una casa en la otra punta del pueblo, casi sobre la colina. Era esa una casa deshabitada durante largo tiempo, así que tuvo mucho que limpiar y sacudir. Muchas hormigas que espantar de alrededor de los rosales, muchos vidrios que frotar antes de que quedara en condiciones. Después de tres días de trabajo tenía las mejillas rosadas por el sol y la punta de la nariz, que tanto gustara al poeta, tiznada por el polvo. Pero la casa relucía. En la suya, el nombrador, que había tomado finalmente una decisión, se estaba colocando la corbata nueva, daba una buena cepillada al sombrero azul y, respirando hondo, marchaba hacia la colina con un ramito de No Me Olvides en la mano. Y hasta ahí llegamos hoy, mañana continuamos. Ay, con el ramo de No Me Olvides. ¿Existe eso? Claro, ese lo nombró, un ramo de No Me Olvides. Claro, pero eso no es como decíamos los otros, que una colchada, una plasada no se terminó llamando pena de amor. Pero, las No Me Olvides sí existen esas flores. Ah, mirá, no sabía. Las flores de No Me Olvides. Sí, se les dice a uno, como que tienen su nombre científico, por supuesto, y hay un tipo de flores que se les dice así. Es que sabes lo que pasa. Como esas plantas que se llaman lazo de amor. Por ejemplo. Y hay palabras inventadas. Pero antes de saber esas palabras, vamos al noticiero, que tenemos una noticia de último momento. Vamos. Bueno, después de esas novedades, ya estamos de nuevo acá en el piso y tenemos otro juego para hacer con lápiz y papel. Sí, porque la pregunta del día es a qué podemos jugar solo con lápiz y papel. Y uno de esos juegos, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? El tatetín. Ah, claro. El tatetín si lo habremos jugado en mi casa, en la escuela. ¿Qué más? El más conocido de todos es el que haces como un asterisco. No, como un numeral, como un hashtag. Como un numeral, perdón. Sí, claro. El otro es el que vamos a hacer. Hacemos un numeral y vas como haciendo cruces y círculos. Claro, pero acá tenemos otra versión que es para poder jugar sin dibujar, sino que te quede un tablero. Así que les comentamos esta manera de hacer el tatetín para que la puedan hacer en casa y ya les quede el juego y juegan entre todas las familias. Otra variante. Necesitamos un cuadrado. Exactamente. Esto lo cortamos en forma de cuadrado, es decir, los cuatro lados iguales miden lo mismo. Y lo que vamos a hacer es doblar para formar un asterisco. Entonces vamos a doblar por la mitad. Claro, porque el tatetín se puede jugar con el famoso numeral hashtag y también se puede jugar con la forma de un asterisco. De nuevo a la mitad. Ahí está. Excelente. Espectacular. Ya las líneas nos ayudan, los dobleces. Y ahora tenemos que doblar en este sentido al medio. Me están siguiendo en casa. Muy bien, ¿eh? Y de nuevo ahora en el otro sentido a la mitad. O sea que lo doblamos por la mitad, tanto de un sentido como en las diagonales. Exacto. Así que en diagonal, en horizontal, en vertical lo doblo para todos lados para que me quede el asterisco con los dobleces como pueden ver aquí. Exactamente. Lo que podemos hacer entonces es remarcar esas líneas. Dale. Con fibro. Pero a mí se me ocurre algo. ¿Qué? Porque para no manchar la mesa podríamos achicar un poquito nuestro cuadrado. Dale, perfecto. Y hacerlo por ejemplo del ancho de la regla. Me gusta, muy bien. Así también en esta versión nos queda más claro cómo se pueden mover nuestras fichas. Porque en este no usamos solo lápiz y papel, sino que también vamos a tener en este caso unas tapitas o lo que tenga en casa, botones, piedritas, lo que fuera, para poder trasladarnos por nuestro tablero. Entonces está bueno hacer las líneas para tenerlo bien claro el recorrido, ¿no? Exactamente. Acá Mago está marcando primero el cuadrado y después vamos a marcar las líneas internas. Lo que podemos ir haciendo mientras hacemos el tablero es recordar cuáles eran las reglas de este juego. Ah, muy bien. Esta versión de Tatetí, que es con fichas, vamos a necesitar tres tapitas de un color y tres tapitas de otro color. Y lo que vamos a hacer es, primero por turnos, vamos a ir colocando en distintos puntos del tablero. Y después podemos movernos a través de las líneas que dibujamos, que está dibujando ahora en este momento, la sueño, Julia. Exacto. Y la idea es generar tres líneas, digamos, ¿no? En diagonal, en horizontal o en vertical, tratar de que nuestras tapitas queden todas seguiditas. Entonces, ahí nosotros marcamos los dobleces que hicimos. Por ejemplo, ahí marcamos las diagonales. Y ahora vamos a marcar... Y ahora estas líneas que me quedaron acá. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí nos queda nuestro asterisco encerrado en un cuadradito, digamos. Y está buenísimo porque tenemos bien claro los vértices, las puntas de nuestro tablero y por dónde nos podemos desplazar. Exactamente. Entonces, voy a hacer velozmente los puntos en los cuales las tapitas tienen que moverse para formar el tatetí, es decir, para hacer una línea de tus tres tapitas, que puede ser una línea. ¿Probamos rápidamente? Dale. Voy. Yo acá. Voy yo acá. Y te trabo acá. Y te trabo acá. Entonces, te trabo acá. Y ahora, moverse. Y ahora hay que empezar a moverse, por ejemplo. Solo se puede mover de algún lugar a la vez, ¿no es cierto? Y acá, como siento que Mauri me va a ganar, bloqueo aquí. Entonces, yo bloqueo acá. Y yo acá. Y yo me voy de acá. Y ahora... Uy, no sé qué me conviene. Creo que acá. Y yo vuelvo acá. Uy, ahora... Uy, tengo que desarmarme. Ay, creo que te encerré. Ay, no, bueno, lo voy a tener que dejar ganar. Me corro acá. ¡Y Tatetí! ¡Tatetí! ¡Espectacular! ¡Che, buenísimo! Me encanta el tablero. ¡Excelente! Otra forma de jugar al tatetí. Jugamos en numeral, jugamos en asterisco. Claro que sí, ahí está Freddy. Tiene muy pinta Freddy el que está petejando. Bueno, entonces, luego de que Freddy Mercury haya ganado, tenemos el tatetí que lo pueden hacer en casa, re fácil. Es decir, dos equipos y juegan todas las veces que quieran. Me encanta. Guardamos este tablero para jugar en otro momento. Hablando de tableros y de juegos de mesa, ¿se acuerdan que ayer empezamos a armar nuestro juego de la Oca, que va a ser nuestro propio juego, de segundo y de tercero? Sí. Y diseñamos, empezamos a pensar cómo va a ser el diseño de nuestro tablero. ¡Ajá! Bueno, ahora entonces vamos a empezar a armarlo. Así que lo que hicimos fue traer un afiche así grande. Vamos a darlo vuelta así, porque está ondeado. Ah, porque sí. Ahí va. Miren, yo lo voy a trabar con el alcohol en gel, así no se nos enreda. Y lo que vamos a tener que hacer es marcar con un lápiz la M, la famosa M que habíamos elegido. Ah, perfecto. Muy bien. A ver si nos da. Ahí. Vamos a sacamos esto. Hacemos lugar. Ustedes en casa lo mismo lo pueden hacer con una ficha, con una cartulina. Puede ser un tablero chiquito, en una hojita de carpeta, de cuaderno, lo que quieran. En este caso vamos a intentar hacer la M, la inicial de MAU, que es la forma que elegimos para nuestro tablero. Exactamente. Entonces vamos a causa regla. Nuestra regla mide 60 centímetros. Voy a iniciar desde una punta, porque quiero que sea la M. Muy bien. Voy a marcar la línea. La hago con lápiz para, si me equivoco, puedo borrar, si se me mueve. ¿Y saben qué es importante acá? Tener en cuenta la medida de los casilleros. Muy bien. Porque entonces, como los casilleros tienen un grosor, entonces voy a tener que pensar cuánto va a ser ese grosor. Entonces ponele, le vamos a dar. Si nos guiamos por la regla, ¿quedará muy finito? Y yo creería que sí. Mejor hagámoslo, por ejemplo, de 10 centímetros. Bueno. Es una buena medida. Entonces, ahí estoy midiendo 10 centímetros desde la línea que marqué recién hasta la próxima. Lo voy a marcar acá. Y es difícil esto, porque se me puede torcer, ¿no? Pero entonces, señor, si nuestra regla tiene 60 centímetros, si hacemos casilleros de 10 centímetros, entonces en ese largo nos entran 6 casilleros. Exactamente. Porque 10 más 10 más 10 más 10 más 10 es 60. Exacto. Son 6. Mirá lo que voy a hacer. Voy a marcar también acá para guiarme y para que no se me vaya moviendo el grosor de los casilleros, ¿no? Ahí está. Tengo tres marquitas y hago otra línea. Ahora yo digo, una vez que tenemos esto, ¿por qué no cortamos, por ejemplo, con otro papel, papelitos de 10 por 10 y los vamos probando en ese mismo tablero, señor? Perfecto. Entonces vos decís que, como ya tenemos las medidas, puedo marcar todo el resto, ¿no? Del tablero y entonces después con unas cartulinas que miden 10 centímetros voy a poder entonces ir poniendo todos los casilleros. ¿Lo probamos? Dale, probémoslo porque ahí está. La magia de la tele. La magia de la tele ya lo tenemos. Para no perder tiempo. Claro. Exacto. Y estos van a ser los casilleros que usemos. Mirá, Mauri los va poniendo como esta M que queremos armar. Yo voy juntando acá. Obviamente ustedes lo hacen con tiempo, con las líneas con lápiz, si necesitan borrar, lo vuelven a hacer. Esto yo creo que está pensado algo así. Así. Para que pueda girar, ¿no? Y este entonces de este lado. Y hacemos así, por ejemplo. Y ahí solo nos queda pegarlos para después ir poniéndole los números en cada casillero, digamos, ¿no? Pero a simple vista la M ya está más o menos armada. Se va formando. Qué interesante. Y ahora yo digo, porque nosotros acá estamos armando nuestro propio juego. Sí. ¿No estaría buenísimo hablar con alguien que sea, no sé, una especialista en armar juegos? Uy, me encantaría. Sería un sueño. Bueno, chicos, concedido. Está pasando acá en la tele, mágicamente. Estamos en comunicación con Paula Spritz, que es diseñadora de juegos. Hola, Pau. Hola, Pau. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Hola, Pau. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bienvenida. Pero muy, muy felices de tenerte acá en esta semana de juegos. No podemos creer que tenemos a una especialista en hacer juegos, ¿es así? Es así, es una alegría para mí que me hayan invitado también para estar con ustedes. Qué bueno, Pau. Pau, ¿les querés comentar a los chicos y a las chicas a qué te dedicás o qué has estudiado para después desarrollar esto? ¿A qué me dedico? Yo soy docente y soy diseñadora de juegos, soy ilustradora y me convertí en diseñadora de juegos de mesa. Tengo una fábrica de juegos de mesa. Y me encantaría que nos cuentes cómo es el proceso de imaginar un juego de mesa. ¿Cómo empieza? ¿Con una idea? ¿Con un diseño? ¿Con un boceto? ¿Cómo es el principio de hacer un juego? A ver, hay muchas maneras de empezar. Yo empecé primero dibujando porque yo soy ilustradora, tenía unas ilustraciones y un día decidí convertirlas en juegos. Y ahí fue que empecé a decir, bueno, las convierto en un rompecabezas o las convierto en un juego de memoria. Y después, cuando ya tenía más juegos hechos, las ideas surgen al revés. Pienso en un juego que quiero inventar y entonces pienso qué elementos necesito, qué imágenes necesito para ese juego, qué fichas, qué le voy a poner para jugar. Y así empiezo a inventarlo paso a paso. Está buenísimo. O sea que, no sé si viste que estamos armando nuestro propio juego de la OCA. ¿Te parece que venimos bien? Sí, viene buenísimo. Viene buenísimo. ¿Saben que hay juegos que son como juegos clásicos de todas las épocas y que se van reinventando y se van rediseñando? Y uno puede ir a buscar los juegos originales, clásicos, o puede buscar distintas versiones modernas o puede inventar uno mismo. Yo también inventé un juego de la OCA nuevo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así que nos podés compartir también cuál es tu versión. No sé si es este que estamos viendo aquí. Ahí está. ¡Hermoso! Miren, el Lopau es en espiral. Es el que habíamos hablado de los tipos de tablero. Además, lo que tiene es que el tablero es un rompecabezas para poder llevar de viaje. ¡Ay, qué bueno! Entonces se mete, miren, a ver si yo puedo mostrar. Sí, acá, ¿no? Como que tiene... Ahí lo tiene. Es parte del tablero. ¡Ahí va! ¡Qué bueno! ¿Ven que es un rompecabezas? Sí. ¡Excelente! Dos en uno los juegos. Me encantan. Y ahora, me encantaría que nos cuentes si vos, además de diseñarlos, vos jugás los juegos que realizás. Digamos, sos una jugadora de juegos. Sí, juego, juego. Un secreto que les cuento siempre, el primer juego que hago, el prototipo para probar, lo probó. Ahora mis hijos ya son más grandes, pero también lo probó. Pero cuando eran chiquitos siempre lo probaba con ellos, también lo pruebo, soy docente y lo pruebo con chicos. ¡Qué bueno! A veces, algunos juegos que tienen más que ver para dibujar, voy probando y voy buscando. Invito a jugar, sí. Y además me encanta jugar. Me encanta jugar. Tengo colecciones de juegos de mesa y me gusta un montón jugar. Y yo tengo una pregunta, porque acá estábamos usando regla para poder medir cuánto y cómo iba a ser el tablero. Entonces, vos, ¿qué elementos usás? ¿Usás regla? ¿Ahí atrás tenés algo que usás para los juegos también que me da intriga? Ahí atrás tengo, en realidad, son los estantes donde guardo las latas. Mis juegos vienen en unas latas. ¡Hermoso! Es como una casita para el juego. Juegos enlatados. Me encanta. Juegos enlatados. Y esos son los envases. Acá los podemos ver mejor. Miren, este es como un juego de la hoja también que preparé para mostrarles, pero que se llama Cocodriles y Serpientes. Es la misma dinámica del juego, pero vamos pasando de uno a otro. Subiendo y bajando por los personajes. Ay, me encantan. Ay, me encantan estos. Y calculo, me quedo pensando, Pau, que dependerá también el juego, el reglamento, cómo es y cómo lo desarrollamos. Porque también vos tenés que inventar las reglas, no solo diseñarlo, ¿verdad? Les quería mostrar algo de esto. Yo estos juegos los empecé, miren, por acá, por estas imágenes. Yo armé los dibujos de cada casillero. Después armé el recorrido del tablero. Ah, al revés. Al revés. Y el reglamento es otro tema a pensar. Porque yo me planteo un montón qué es lo que el juego propone. Armar, recorrer, juntar fichas, encontrar pares, llegar a una casilla. Entonces, una vez que me propongo qué quiero lograr, pruebo jugar y empiezo a ver los pasos que tengo que ir haciendo para ir jugando. Primero se reparten las fichas. Primero se arma o después se arma sobre la mesa. Después juega un jugador. Después le toca al otro. ¿Y qué es lo que hay que lograr? Entonces, voy paso a paso armando el reglamento. Qué bueno. Así que nosotros seguramente sigamos tus pasos. Me quedo con la intriga igual de conocer todos tus juegos. Así que los chicos y las chicas, ¿dónde pueden buscar todas tus creaciones? Mis juegos se llaman Juegos del Caracol. Eso. Juegos del Caracol. En la página y en Instagram y ahí pueden verlos. Y hay algo que es muy divertido que no quería dejar de contarles. Pensar qué elementos lleva cada juego. Por ejemplo, hay juegos que llevan relojes de arena. Hay juegos que llevan dados. Hay juegos que llevan fichas. Y yo tengo, me encanta eso, tener como almacenados un montón de relojes de arena. Un montón de dados. Ay, qué lindo. Bueno, eso es lindo pensar cuando uno piensa, inventa un juego. ¿Qué va a necesitar agregarle? Claro. Qué cariño. Bueno, nos quedamos con un montón de información. Entonces, pensar cuál es el propósito. Qué fichas. Ver las fichas. Formas de hacer el tablero. Gracias por toda la data. Muchas gracias, Paula. La verdad que un placer tenerte. Y te digo que toda esta semana vamos a estar pensando en vos porque justamente vamos a estar haciendo nuestro propio juego acá en el canal. Sí, claro, claro. Bueno, los invito a inventar juegos. A que cuando vean un juego, además de jugar, piensen en una nueva versión de cómo ustedes podrían cambiar ese juego. Qué les podrían agregar. O qué imágenes podrían... Buenísimo, bueno. Muchísimas gracias, Paula. Te mandamos un beso enorme a vos y a todos los chicos en tu casa porque ya nos estamos decidiendo. Gracias por estar. Nos vemos y los esperamos mañana. Ahora los dejamos con los chicos de cuarto y quinto grado. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana por TV Publicat. Adiós. Chao, chao.